De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchar. Que es el tregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano, y que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando, de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha a penar. La guerra te duele, la guerra te da, en medio del alma, cuando tú no estás. La guerra te da, en medio del mar, cuando tú no estás. Sen de donde te doy un amén y no vas a tener date de pérdida. Porque tú no estás en la guerra, no estás en keine, pues te doyальное, no vas a tener� un hermano, y no vas a tener daño, y no vas a tener tantos visionarios. No cabí allí, no me ha dado el toque yo. Decidí salir hace un año y seis meses por Caibarín el día 4 de septiembre del 2003. Salí, preparé un bote de fibra helvada con un motor ruso desde un lado y lo hicimos nosotros en un campo, en una finca de un amigo mío. Nos pasamos alrededor de 15 o 20 días preparando lo que era la mecánica del bote. Nos pasamos cuatro días y medio de travesía, ya que a veces el motor se retupía, la carburación, la gasolina y unos medios que nos perdimos, un mal tiempo que hubo. Bueno, cuando salimos el día 4 de diciembre de septiembre del 2003, veníamos con bastante abastecimiento, entre agua, comida, pero pensamos que iba a ser dos días y medio nada más la travesía y entonces nos complicamos. Bueno, como les dije, es un mal tiempo, medio que nos perdimos y el día, al tercer día ya nos empezamos a poner nerviosos, ya nos empezó a escasear el agua porque los primeros días desperdiciamos mucha agua. Como pensábamos que no iban a pasar tanto, tomábamos mucha agua por gusto. Y la comida, si la comida traíamos, nos dio bien la comida. Y un día hicimos tierra en un callo diente perro, no sé cómo es que le dicen al callo, no me acuerdo. Bueno, dormimos ahí esa noche, le pasamos la mano, como le decimos los cubanos, al motor, lo que era el carburador, las bujías, que todo funcionara bien para poder seguir y no tener que parar más porque no queríamos que la guardia americana nos cogiera. Y el agua nos alcanzó, ya ese día nos quedaba un litro de agua, cuando volvimos a salir, que fue domingo, nos quedaba un litro de agua nada más por persona, lo dividimos, cada uno cogió su litro de agua. Y ya, sin dormir hasta aquí, sin dormir y sin comer más nada, ya se nos acabó la comida, se nos acabó el agua, hasta el lunes, por la mañana que llegamos aquí a Miami Beach. Bien dura la travesía, no pensé que fuera tan mala, yo soy una gente bastante fuerte y vi alucinaciones, parece que del mismo que me decía en su sueño, veía cosas que eran absurdos verlo en el mar, porque cosas de la tierra que yo las veía en el mar y me parecía que era la realidad. Y es bien duro, es bien duro, pero bueno, había que hacerlo, porque si uno quiere llegar aquí, hay veces que por las vías legales no se puede, porque es imposible, no tenemos toda la suerte de sacarse un sorteo, de tener un familiar aquí que te... Yo no tengo a nadie en este país, entonces tenía que ganármela como yo pudiera. Y así fue la vida, cuatro días y medio pasando hambre, sueño, hambre no, porque comía cuando tenía ganas, teníamos la comida, pero como quiera que sea, el estado de ánimo no te dan ganas ni de, imagínate, y se va debilitando uno, se va a, yo no me mareé en ningún momento, pero los demás, muchos sí, vomitaron demasiado, para qué, eso es bien feo y bien incómodo el viaje, porque no había donde venir sentado, éramos 10 personas, y es un botecito que es de 13 pies, más un motor en el medio, que el calor era insoportable, te quemaba por arriba de la ropa, los pies y las manos, bien difícil, bien difícil, la travesía. Hasta que bueno, la guardia coste de aquí, la policía de Miami, nos decía que nos paráramos, pero hablaban inglés y nosotros le dijimos que no, que hasta la orilla, porque lo que queríamos era llegar, y inmigración nos llevó, nos hicieron todos los papeles, nos dieron todos, nos dieron todos los derechos, etc. Estoy contento de estar en este país, yo siempre había anhelado venir para acá, gracias a Dios llegué y llegué vivo, porque hay mucha gente que no tiene la suerte que tuve yo, y me va bien trabajando, yo soy un hombre que trabajo, no le tengo miedo al trabajo, he tenido cosas que no iba a tener en Cuba nunca, y me siento bien contento, y creo que voy progresando según mi sistema de vida y mi nivel de vida, yo dejé en Cuba a toda mi familia, mi madre, mi padre, mis abuelos, mis hermanos, mis hijos y mi mujer, que tenía un niño de 6 años, y mi mujer, y la dejé en estado, la dejé en estado, y bueno, gracias a Dios ya vinieron para acá, los pude traer, no tuvieron mucho más suerte que yo, llevo año y medio ya aquí, hace una semana que ellos vinieron, le doy gracias a Dios de haberme realizado varios de mis sueños ya en tan poco tiempo, en año y medio. Sé que aún me queda una oportunidad, sé que aún no es tarde para recapacitar, sé que nuestro amor es verdadero, y con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero, con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error, yo viviré por darte amor, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor, con besos llenos de pasión, como te amé por vez primera, con los años que me quedan, te haré olvidar, te haré olvidar cualquier error, no quise herirte mi amor, sabes que eres mi adoración, pero serás mi vida entera.